Hola, 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 hola mi gente, vean donde me los traje hoy, al diamante de las Segovias Donde sale el mejor tabaco, el mejor puro del planeta tierra Esteli, Esteli, esto es Esteli Ahorita vamos a recorrerlo, ahorita vamos a conocerlo Para que nos demos una idea de como es esta gran ciudad, es grandisima Pero nosotros vamos a darle un mini recorrido ahí por unas cuantas calles Céntricas, vean aquí andamos en el centro, bam, 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 vean Se ve lleno, vean el montón de motos Que bárbaro, que bárbaro, Esteli, Esteli Bueno, vamos a poner la musiquita para que lo recorramos Lo turistiemos con la musiquita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Como lo vieron. Gracias por ver el video.